No puedo imaginarme, no comprendo el motivo Yo no sé por qué causa me enamoré de ti Si yo bien lo sabía que nunca me has querido Y sin embargo te amo con loco pregresir Loditos me aconsejan que te deje y te olvide Pero me es imposible, no sé por qué razón Yo no puedo explicarme por qué en mi mente vive Clavado tu recuerdo como una maldición Yo no tengo la culpa de que te siga amando Así quiso la suerte que sufra por tu amor No sé qué cruel castigo, mujer, estoy pagando De ser un vil juguete y esclavo de tu amor ¿Qué haré yo si el destino te aparta de mi lado? Presiento que en mi vida serán dulce y dolor Me marcharé muy lejos a un puerto olvidado Donde nadie me mire llorando por tu amor ¿Qué haré yo si el destino te aparta de mi lado? Presiento que en mi vida serán dulce y dolor Me marcharé muy lejos a un puerto olvidado Donde nadie me mire llorando por tu amor